El presidente Chino Xi Jinping ha enviado un mensaje de felicitación a José Ramos Horta por haber sido elegido como presidente de Timor Oriental. Ramos Horta ha resultado el pensador indiscutible de las elecciones presidenciales celebradas en dicho país. En conversación telefónica, el presidente Xi aseguró que los lazos entre ambos países representan la ecuanimidad y la cooperación de mutuo beneficio que puede existir entre un país grande y un pequeño.